Meditaciones matinales para menores 24 de mayo, lugar Escocia, palabra de Dios, Efesios capítulo 6 versículo 15 No puedo respirar Un hombre vivía solo en su casa de campo, un día comenzó a tener dificultades para respirar Y se encontró en grandes problemas No tenía a nadie cerca que pudiera ayudarlo Si tan solo pudiera llegar hasta el teléfono y llamar pidiendo ayuda Pero el teléfono estaba demasiado lejos y no tenía fuerzas para moverse El hombre miró a su alrededor y vio un pedazo de cartón y una botella a su alcance Quizá podría escribir una nota, pero ¿cómo le ayudaría eso? Como no se le ocurrió ninguna otra idea, decidió intentar esta No puedo respirar, necesito ayuda Escribió sobre el cartón, luego puso la notita dentro de la botella Y ahora que, viendo la ventana abierta, juntó suficiente fuerza como para arrojar la botella afuera Y luego se quedó allí tirado, esperando y esperando, deseando que alguien viniera a rescatarlo No fue una persona la que encontró la nota, sino un perro Un bordier coli llamado Ben El perro había estado trabajando con un pastor de ovejas, cuando repentinamente salió disparado Unos minutos más tarde, volvió a su lugar con la botella El pastor se sorprendió de que su perro le hubiera traído algo, pero tomó la botella y miró dentro Allí encontró la nota desesperada del hombre El pastor hizo una llamada telefónica y pronto una ambulancia llevó al enfermo al hospital Alrededor de nosotros hay muchas personas que están clamando No puedo respirar, necesito ayuda Y nadie las oye Quizás sea el chico de al lado que se siente solo y no tiene amigos Tal vez sea el vecino del otro lado de la calle que está sufriendo porque ha perdido a un ser querido O acaso sea alguien que quiere conocer a Cristo Piensa en esto ¿Qué puedes hacer para responder a sus pedidos desesperados? Dios quiere que te acerques a ellos con los pies calzados Con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz Que Dios te bendiga